En 1553, Fray Diego de Landa fue elegido como guardián del convento de Isamal, a quien se le encargó reconstruir ese monasterio, ya que el que existía era provisional. Para ello, eligió un lugar donde se ubicaba un montículo que anteriormente era un templo prehispánico, en cuyas bases se inició la construcción del convento bajo la advocación de San Antonio y Santuario de Nuestra Señora de Isamal. De Landa era conocido por ser gran observador de los habitantes locales. Estudiaba las normas morales de la cultura y la ciencia. Por ello, se dio a la tarea de recopilar toda la información sobre ellos y a escribir testimonios sobre su cultura. Basándose en el Arte del Idioma Maya de Villalpando, elaboró un método de aprendizaje del idioma maya para que los misioneros recién llegados lograran dominar la lengua maya en tres meses.